¡Pirato oculta! ¿Cómo es posible que Nisan haya intentado asesinar a Seda? Eso no tiene sentido, Sumru. Me sucedió algo muy extraño. Ese hombre asesinó a mi padre. No lograste recordar su rostro. Disculpe, doctora. ¿Usted es familiar del prisionero? ¡Deprisa! ¿Dónde estabas? Me encontré con el fiscal. Insiste en ir a cenar. ¿No se dio cuenta? No, hasta me ayudó a empujar la silla. Estará bien. ¡Kadim! ¿Cómo está? Su pulso es débil. ¿Es normal lo que le pasa? ¿Cómo voy a saberlo? Vamos, papá. Vamos, papá. Despierta, papá. Despierta. Despierta. Perdí una agenda en el salón de belleza. No vi ninguna agenda. Es muy importante, señora. Cuando encontremos al verdadero asesino, todos sabrán que eres inocente. Mi objetivo es recuperar a mi esposa. Pensé que tendría que estar con mi esposa. De cruz, verás que todo saldrá bien. Identidad o cu...